qué onda cómo estamos aquí está el vídeo tarde pero sin sueño esta vez lo que vamos a hacer son estas vías muertas utilizaremos estas vías que yo tenía de un set ya muy viejo lugar de tirarlas les voy a dar otro uso entonces lo que vamos a empezar a hacer con estas es que vamos a cortar algunos de los durmientes cualquier tipo de cortador de sierra o este tipo de pinzas puede funcionar solamente lo que vamos a ir haciendo es cortando algunas partes estas vías son un muy buen detalle para poner en la parte trasera de cualquier diorama o maqueta queda bastante bien entonces son algún detalle que quería compartir con ustedes ya que yo en mi primer diorama que hice tengo este tipo de vía en el fondo ahora después de haber cortado esto es lo que vamos a hacer vamos a estar desprendiendo estos pequeños pedazos que habíamos cortado previamente se batalla un poco pero salen porque salen esto nos va a dar la apariencia de que es una vía en la cual ya los durmientes con el tiempo fueron despedazando se o se le fueron quitando y queda bastante bien más o menos queda algo así estas vías por lo regular no tienen nada de balasto casi siempre van sobre la tierra lo que vamos a hacer es hacer esta mezcla de pintura con pinturas acrílicas una pequeña gota de color gris estas pinturas ya las he utilizado en otros vídeos son pinturas que cuestan más o menos 8 o 10 pesos un poco de pintura color café aquí casi nada más estoy utilizando una gota de cada color ya cuando lo estamos mezclando vamos a ir viendo si el color nos agrada o si le falta más de uno o de otro un poco de rojo yo quiero dar un color que sea más o menos un óxido ya avejentado casi tirándole como entre café y negro vamos a agregar un poco de agua todo esto se mezcla bastante bien y es donde vamos a checar si en el color nos falta un poco más o si está bien en este caso el color lo veo un poco como que no me convence muy bien se ve un tanto rojizo gris creo que me pasé de color gris entonces lo que voy a hacer va a ser agregar un poco más de café aquí creo que nunca he trabajado con cantidades entonces no les puedo dar una cantidad exacta de cuánto es lo que deben de usar casi siempre me voy a fotos como referencia y con las fotos es con las que veo más o menos el tono que yo quiero mezclamos y pues al parecer se ve ya más a mi agrado al fin y al cabo podemos aplicar otra capa ya con otro tono un poco más más oscuro o si no con el puro temperizado queda bastante bien entonces así la dejaré este color lo que vamos a hacer es aplicarla en todos los durmientes en todo el riel no importa aquí como digo al final se puede aplicar otra capa con otro color o con el temperizado queda bastante bien si tienes algún aerógrafo también la puedes aplicar con un aerógrafo yo aún no cuento con uno tengo uno pero ya no sirve muy bien entonces por eso es por lo que todavía no he subido muchos vídeos de temperizado pero estoy trabajando en eso creo que lo que ahorita quiero conseguir es otro aparato para para grabar ya después nos iríamos con él con el aerógrafo es mucho dinero lo que hay que invertir para estar sacando estos vídeos entonces cada suscripción de ustedes la verdad que es es bastante apoyo es bastante ahora sí que nos motiva a seguir haciendo más vídeos una vez que ya seca podemos aplicar otra capa en este caso yo apliqué dos capas y ahora vamos a aplicar estos pigmentos estos pigmentos ya los habíamos hecho también en algún otro vídeo igual si no lo has checado te dejo el link al final del vídeo también lo que podemos hacer y funciona bastante bien nada más que en este caso por cuestiones de tiempo no lo pude hacer es la otra la otra opción que es mezclar digamos una gota de pintura acrílica con un poquito de agua y echarle pigmentos y con eso queda una textura bastante bastante agradable al final ahora utilizaremos este otro color café para los durmientes ya saben que a mí lo que me gusta es aplicar algo que no se vea completamente parejo entonces algunos rieles digo algunos durmientes perdón ahorita por ejemplo todos los voy a aplicar con el mismo el mismo tono pero ya según como vaya viendo voy a aplicar algunos durmientes intercalados más café o hasta un tanto gris un poco más amarillentos y esto es más o menos lo que queda ya después de esto solamente sería instalarla igual más adelante voy a sacar un vídeo en el cual vamos a mostrar cómo podemos ocupar estas vías espero les haya gustado ya saben que aquí estamos esperemos no fallar ahora sí en tiempo para el siguiente vídeo hasta la próxima no no Gracias por ver el video.